Música 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No me lo vio. Ya me lo dan y no entré para acá. ¿Y por qué? ¿Por qué te aprecian otra vez? Si tú ya has salido de él. No, pues nada. Si tú ya tú ves la situación, ya tú cumplimos, ¿por qué otra vez? ¿Qué traje de ahí? Quieren que no te he hecho. Oye, ¿por qué te quieren hacer ese dato? ¿Por qué te aprecian otra vez si ya te cumpliste? ¿Y más si tiene un pie así de esa manera? Hay más lo que yo sé. Yo venía de la policía y cada era... ¿Pero ya tú estabas en tu casa? Cuidado. Cuidado.